El tema por ahí deslizando mesa Bueno vamos vamos a bailar un poco de humo Un poquito más desde la cuña Hay por ahí en la cámara de humo Hay bastante humo, no se ve animales Ahí si por ahí se puede bajarle un poco el humo Porque es más humo que luz de cerveza noche Así que por ahí hay que tener humo Cuidado con la cámara de humo Está pasando bastante humo también por ahí Bueno vamos a bailar, vamos a bailar el tema Que dice Y suena hoy en esa noche Arreglo de la cumbia Y suena hoy en esa noche Vamos a bailar, vamos a bailar el tema Y suena hoy en esa noche Y suena hoy en esa noche Y eso es malo Y suena hoy en esa noche Sí decía Más mal al respecto Más mal al respecto Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Mira esa niña que arriba es tu cojita, yo la quiero besar Gracias por ver el video DJ Gabriel Díaz, en Tepito ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a señorar... ¡Muy bien! Todos los vванos D Esa esforbecito, ay que rico Me doble bien los gritos, mi alma va a caernar Son esa sorpresa, ella le chisa Solo no te adivina y me enamorará Sexy, loquita, mire, pecocita Me smaque en sus vidas, una vida más mal Dorita su palita, mire esa tita El que brinda su comida, yo no quiero besar ¡Alguien tiene guitarrita! ¡Más de cantar, goza! ¡Tranquilo, hombre! ¡Ya te llegué! ¡Ja, ja, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y nos vamos hasta el otro día con la fuerza! ¡A la fuerza! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ok, jóvenes, por ahí quedó la cumbia, la cumbia, pues le voy a hablar... ¡Bueno!